Yo era ateo No, no, no Yo, 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 yo era ateo ¡Olé! ¿Esa? ¡Olé! Vamos Yo ahora creo No, joder, yo soy ateo, que es que lo digo al revés Es que te están entrando dudas con la edad Vale, ya lo tengo ¿Sí? Sí Yo ahora creo Tío Yo era ateo, pero ahora creo Hice tan gana en mi programa Por la mañana ¿Vas por la noche del programa? ¿Y no lo puedes hacer este por la mañana? No, ni menos por una canción, o sea Tío, si no me respetas a mí Yo te respeto como creador Ahora mismo no me siento respetado Yo puedo cantar por la mañana, pero el programa va a ser por la noche ¡Olé! ¡Olé! Gracias.